Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, llegamos fieles a nuestra cita con un nuevo vídeo. Y en este vamos a intentar responder a dos preguntas que frecuentemente nos hacéis a través de los diferentes medios. Uno, ¿cuánto tiempo puede permanecer un pollito en el interior de la incubadora después de haber nacido? Y dos, ¿cuánto tiempo tardan los pollitos en empezar a comer y empezar a beber? Para comenzar respondiendo a la primera pregunta de cuánto tiempo pueden permanecer en el interior de la incubadora los pollitos recién nacidos, vamos a contarte lo que nosotros hacemos. Nosotros, los pollitos una vez que nacen, en cuanto pueden caminar medio aceptablemente, rápidamente los sacamos y los pasamos a la criadora. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué quieres dejarlo más tiempo en el interior? Puedes hacerlo, pero no es conveniente de dejarlos en la incubadora más de 24 horas después de nacido. ¿Por qué? Pues simplemente porque es esa pequeña reservita que traen ellos para esperar a los hermanos a que terminen de nacer. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las especies de aves de corral que criamos en incubadora y demás son nidífugos. Entonces, los primeros que nacen, evidentemente, tienen que esperar en la naturaleza o criados naturalmente a que salgan los hermanos antes que la madre se levante y abandone el nido con ellos. Es ese margen de tiempo para esperar a que nazcan todos. Sé que muchos de vosotros nos comentáis que sois partidarios de, en cuanto empiezan a nacer, meter comida y agua en el interior para los primeros vayan comiendo. Pero si nosotros intentamos mantener al máximo una limpieza, una higiene en el interior, por eso nosotros no somos partidarios de hacer eso. Y mucho menos si estamos incubando especies que nacen a diferentes tiempos porque tienen diferentes días de incubación. A la siguiente pregunta de, ¿cuándo empiezan a comer los pollitos recién nacidos? Pues nosotros, en cuanto los pasamos de la incubadora a la jaula criadora, ya le tenemos pienso de iniciación y también agua para que puedan comer cuando quieras. Lo primero que van a hacer ellos, en cuanto los pases a la criadora, es buscar la fuente de calor que le tengamos puesto. Porque, qué duda cabe, lo primero que van a buscar es lo que les proporcione calor. Una vez que ellos se hayan estabilizado en lo que a la temperatura se refiere, empezarán a andar por la criadora, a conocer un poquito su nuevo medio. Y qué duda cabe, que en el momento que empiecen a encontrar, pienso como estáis viendo en estas imágenes, empezarán a picotear y también empezarán a beber. Empezarán, en definitiva, su alimentación. Y creedme, no hay que hacer nada especial con ellos. Su instinto le llevará rápidamente a localizar la comida y el agua. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponérselo lo más fácil posible. Ponérselo cerquita de la fuente de calor, pero sin que esté demasiado cerca, por si acaso prende algún recipiente de plástico o de papel. Y, por supuesto, ellos harán el resto. Si es cierto, por completar un poquito más la información en este vídeo, que nos hemos encontrado con nacimientos de pavos pequeños, pavitos o guajolotes, que es una especie que la experiencia nos ha dicho son un poco más torpes de lo habitual a la hora de esas primeras horas de vida, en lo que a su alimentación y a beber se refiere en la criadora. Por eso nosotros, cada vez que hemos ido a incubar huevos de pavo o guajolote, teniendo en cuenta que su incubación son 28 días aproximadamente, pues cuando llevan en la incubadora una semana, añadimos unos 6-7 huevos de gallina. ¿Para qué? Por una sencilla razón, para que después nazcan todos a la vez o en el intervalo más corto posible de tiempo, y después en la criadora los pollitos de gallina que hayan nacido servirán de guía, enseñarán a los pollitos de pavo o guajolote a comer, a beber y demás, porque los pollitos de gallina son mucho más espabilados, mucho más despiertos que los pollitos de pavo o guajolote. Simplemente quería meter ahí esta pequeña cuña, en el caso muy específico de los huevos de los pollitos de pavo. Como decimos de vez en cuando, estas son las cosas que nosotros hemos hecho siempre, que seguimos haciendo y que nos funcionan de maravilla. Después, evidentemente, cada criador tiene sus formas de crianza y evidentemente son tan viables como las que estamos contando aquí. Eso es lo que queremos compartir. Los errores que nosotros hemos cometido a lo largo de los años, pues si podemos evitártelos a ti, para eso hacemos este tipo de vídeos. Pues por hoy, poco más. Simplemente decirte que ya estamos cerca de los 100.000 suscriptores, que si tú no eres uno de ellos, que aproveches y te suscribas a nuestro canal. Y recordándote, como siempre, que todo esto te lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Evidentemente, cuando en el vídeo hemos hablado de pollitos, hacemos referencia a pollitos de diferentes especies. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.